Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carolina Ramírez, coordinadora de las mujeres en San Pedro Garza García y esta vez, como todas las semanas, vamos a estar hablando de un tema muy importante en la persecución de nuestro ideal, que es la igualdad entre los hombres y las mujeres en este camino hacia la sociedad justa e igualitaria que todos y todas merecemos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante delicado, entonces desde ahorita hago la mención de que se sugiere, se recomienda la discreción de la audiencia, ya que tocaremos temas sensibles y que abordan desde diferentes perspectivas un hecho que es reconocido como violencia. Entonces, sépanse con esta advertencia porque vamos a hablar sobre la hipersexualización específicamente de niñas, adolescentes y mujeres en general y de la infantilización específicamente de las mujeres adultas. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra sociedad que esto suceda? ¿Dónde lo vemos? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Para esta ocasión me acompaña mi compañera Janice Rodríguez, es parte del CAIPA San Pedro y como siempre yo prefiero que mis compañeras, mis invitadas, se presenten ellas mismas para conocer desde su perspectiva quiénes son y cuáles son sus visiones. Muchísimas gracias Janice por estar conmigo en esta ocasión, vamos a hablar de un tema delicado, por supuesto, como quiera varias veces durante esta sesión lo voy a ir recordando para las personas que se vayan agregando o añadiendo a la conversación. Siéntanse libres de poner sus comentarios en Facebook, aquí los estamos revisando. Muchas gracias Janice, tienes el micrófono abierto, cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias Carolina, muy buenas tardes a todos y a todas. Como lo mencionó mi compañera Carolina, mi nombre es Janice Rodríguez, soy trabajadora social de profesión y estudio una amnistía de género en políticas públicas. Actualmente soy la coordinadora del Centro de Atención Integral para Adolescentes de San Pedro y bueno, pues mi experiencia es en cuestiones de prevención de la violencia, desarrollo humano, trabajo con jóvenes, con adolescentes, hombres y mujeres. Y bueno, participo aquí en el municipio de San Pedro en algunas mesas de trabajo como es el Comité de Salud y como enlace de la unidad de equidad también del municipio de San Pedro. Y bueno, pues como les comentaba, yo trabajo con chavos y chavas de 13 a 18 años. El CAIPA se enfoca en cierta temática, pero pues la perspectiva de género tiene que estar independientemente en donde estemos trabajando. Y parte de lo que vengo a compartir hoy en esta conversación con Carolina de mis experiencias también de lo que yo he aprendido del trabajo con chavos y chavos en cuanto a este tema de hipersexualización y pues de la perspectiva de género de la cual pues estoy como más apegada, más empapada. Entonces pues muchas gracias a Caro por invitarme. También estoy como que algo emocionada por ver los comentarios que pudieran llegar a surgir. Y pues bueno, recordarnos también que cuando hablamos de estas temáticas de género pues siempre va a haber algo que nos va a mover. Ahorita acabamos de hablar de las cuestiones de hipersexualización, que es una como manera también de trabajar la prevención de violencia hacia niñas y mujeres, a cuestiones de violaciones o de abuso sexual. Cuando hablamos de estos temas y metemos la perspectiva de género, ya empezamos con un shock, ¿no? Porque hemos asistido a cursos en los que nos hablan de prevención de abuso sexual. No meten para nada la perspectiva de género, pero hablan de perspectiva de género, ¿no? Pero como nada más en abuso sexual, todos van y hay mucha gente y todos de acuerdo, pero nada más más es perspectiva de género y es como que... Pero bueno, creo que esos espacios son muy importantes y pues te agradezco mucho por haberme invitado y pues aquí listas para la conversación. Al contrario, Yanis, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Recordando siempre, este espacio es para... Bueno, aquí nos toca a las dos servidoras públicas y las dos de San Pedro, pero en general es para las mujeres, no para la ciudadanía en general. En específico es un espacio por y para mujeres, donde las temáticas son precisamente para observar, dar cabida, dar espacio, dar luz respecto a temas que quizás en otros lados no estamos platicando tanto. Es muy importante la perspectiva de Yanis porque precisamente son las niñas y adolescentes las que más se ven afectadas o quienes sus derechos se ven más afectados precisamente por estar en un mayor rango o grado de vulnerabilidad, por ser menores de edad. Entonces, vamos a ir desentrañando parte por parte. Primero vamos a hablar de la hipersexualización. Lo vamos a partir niñas, adolescentes y mujeres y de ahí vamos a hablar sobre la infantilización de mujeres adultas y esto qué significa, ¿no? Vamos a poder discutir si merecen como dos temas aparte, dos episodios aparte. De entrada podemos decir que claro que sí, de hecho estos temas dan para muchos episodios. Sin embargo, sí es importante como que entender la relación de uno con el otro. Entonces vamos a empezar con hipersexualización. El fenómeno de la hipersexualización la podemos ver desde el nombre. Hiper, por lo regular o coloquialmente, podemos identificarlo como exceso de, abundancia de y sexualización viene, por supuesto, del ejercicio sexual, ¿no?, o de prácticas sexuales. Insisto en que recomiendo la discreción de nuestra audiencia porque si de repente nos perdemos un poquito del hilo, se pueden malinterpretar algunas cosas, así que el contexto es muy importante. Vamos a prestar atención en ello. ¿Qué nos dice CIPINA, que es el Sistema Integral para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en México? De este fenómeno dice que consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades, es decir, reducir a una persona a sus atributos sexuales. En el caso de niñas, niños y adolescentes, dicho fenómeno ha sido invisibilizado, normalizado e incluso legitimado a través de los medios de comunicación y las redes sociales, debido al alcance a nivel social y cultural que tienen en la actualidad. Pero esto tiene un impacto directo en la vida de niñas, niños y adolescentes y en específico de las niñas y mujeres adolescentes, ya que puede ser la raíz o más bien yo diría que es un elemento más y un medio de violencia extrema en contra de ellas, ya que se estima que una de cada 10 mujeres de 12 a 17 años, que es justo el rango de edad que maneja Janice, ha recibido mensajes, videos sexuales o amenazas en internet y que el 3.8% de las adolescentes les publicaron información íntima o falsa en redes sociales para dañarlas relativa a su sexualidad. Así como que el 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años ha sido víctima de alguna forma de ciberacoso. Entonces, esto hablando en el ámbito digital, pudiéramos ser un poco más coloquiales en términos de cómo sucede esto, ¿no? Tengo mensajes por Facebook, por ejemplo, en Messenger, donde parece primero una conversación amigable y se recurre a esta técnica del grooming, que ya tendremos igual un episodio exclusivamente para hablar de grooming. Pero esta es una técnica de ciberacoso, donde se va envolviendo a la potencial víctima hasta victimizarla casi siempre para actos sexuales y por lo regular va a ser una persona mayor de edad en contra de o victimizando a una persona menor de edad. Entonces, con esto en mente, como contexto, Yanis, y tú que has trabajado con niños y adolescentes, ¿qué experiencias nos pudieras contar respecto a la hipersexualización así como de entrada? Perdón. Bueno, pues, en el caso de las chavas en este rango de edad que hemos hablado, recibimos, desde que vamos creciendo, nos vamos formando como niñas, mujeres, recibimos como muchos mensajes dobles, ¿no? Esta cuestión de no, tú no debes de disfrutar de tu sexualidad, porque después cuando hablamos, creo que también es un concepto que debemos de platicar desde entrada, que la sexualidad no es necesariamente relaciones sexuales, tener sexo o fases o cosas así, que es lo que comúnmente decimos sexualidad, es lo que se nos viene a la mente, ¿no? La sexualidad es cómo vivimos nuestro propio cuerpo, las relaciones afectivas que tenemos, cómo vivimos como hombres o como mujeres o cómo nos identificamos. Entonces, en cuanto a toda esta educación que nos dan de sexualidad a nosotras, nos dan mensajes algo confusos en el que primero tú eres la parte intocable y después eres la parte de quien van a tocar, ¿no? Tú te debes a, yo como mujer me debo a alguien que es esa figura masculina, como comentábamos hace rato, pues generalmente, ¿no? Entonces, cuando, y creo que estos dos conceptos van muy de la mano, porque hablamos de la hipersexualización y de la infantilización. Muchas veces me ha tocado ver con chavas o con las narrativas de mujeres con las que trabajo, que estamos en una parte en la que somos niñas, en las que no tenemos como que ni mucha voz, ni mucha, este, fuerza, que estamos, somos un objeto de alguien que, al quien pertenecemos, este, que ya después también por eso se hacen los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque niños, niñas y adolescentes tienen derechos, no son objetos, nada más de papá o de mamá. Y luego, cuando pasamos a esta parte en la que ya no somos niñas y entramos en nuestra edad reproductiva, porque empezamos a menstruar, ya se nos dio de una manera distinta, aunque tengamos 12, 11 años, pero como ya empezamos a menstruar, pues ya somos como que las señoritas, ¿no? Pero esa señorita que es una señorita a quien la tomo como objeto de reproducción. Entonces, y no hay como que un punto de quiebra en decir, aquí dejo de ser niña en esta parte infantil de mi proceso de desarrollo y aquí empiezo a ser una mujer o un adolescente, ¿no? Porque es algo que vamos viendo cotidianamente. Entonces, el hecho de pasar en este imaginario de la señorita, porque es un concepto creado, un concepto construido de señorita, en el que dejamos de ser niñas, vamos construyendo cómo creo yo que voy, que debo de ser como mujer, cómo creo yo que el mundo me ve como mujer. Y mi cuerpo es un objeto que es para, ¿no? Hay varias como narrativas en las que nos cuentan las familias, es que yo ya no le hago cariños a ella porque ya empezó a ser señorita, entonces tengo que darle su espacio. Entonces, dejó de ser una niña, ¿no? Por el hecho de estar menstruando, entonces mi cuerpo ya entra en esta otra vez, en esta etapa de la hipersexualización, porque el hecho de que yo empecé a menstruar, ya estoy en mi edad reproductiva, ¿no? Entonces, si no me entienden los límites, entonces voy a empezar a tener relaciones con estas personas. El simple hecho de menstruar, ¿no? Entonces, ya les empezamos a dar otra connotación u otro sentido a las experiencias que vamos viviendo desde que empezamos a menstruar, ¿no? O sea, empezamos a ser señoritas, entre comillas, al hecho de que somos niñas. Y esta manera en la que vamos aprendiendo y vamos viendo el mundo de cómo nos dicen que nos debemos de comportar y cómo nos dicen que nos tenemos que vestir desde una niña a la adolescencia, donde vamos formando ya nuestro propio criterio, tenemos este tipo de conflictos en el que si a mí me pasa algo porque hubo tocamientos o alguien me miró mal, yo me siento culpable porque yo iba vestida de esta manera, ¿no? Y es un discurso que vemos muy comúnmente cuando pasan situaciones de abuso sexual en la adolescencia. Es que yo tengo mucha culpa, ¿no? Porque yo no dije nada. Pero pues tampoco se me enseñó de chiquita a lo mejor hablar, ¿no? Porque estuve objetivizada que soy propiedad de. Y en cuanto a mi sexualidad es lo mismo, o sea, mi sexualidad no es mía, ¿no? Mi sexualidad es de los demás, es como los demás quieran que me vea, como los demás quieran que me comporte. Y este tipo de educación, de sexualidad, que no se nos da porque nada más se nos da en la cuestión de que naces, creces, te reproduces y mueres, y esto es tu cuerpo por afuera, pero no nos enseñan en esta cuestión de mi espacio privado, mi espacio íntimo. Entonces tenemos estas dos como partes en las que las niñas y las adolescentes, mujeres después, pero primero en esta etapa de niñas y adolescentes, estamos en esta parte de una jerarquía de poder, ¿no? Somos las que estamos abajo, nosotros nos debemos a, entonces nuestro cuerpo, nuestro criterio, nuestra manera de ver el mundo, se debe a una parte que está por encima de nosotros, que pues en este caso son los papás, ¿no? Hablando de esta figura de papás y niños y niñas. Entonces vamos formando desde la niñez estos conceptos de cómo nos expresamos nuestro cuerpo, porque es parte de la sexualidad, este, y en la adolescencia, donde empezamos a convivir con más personas y a generar nuestro propio, este, criterio, vienen una serie de conflictos en las que va por, 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 por medio, perdón, la autoestima de la chica, este, el imaginario que va creando de sus relaciones afectivas, porque eso también es, es muy, muy importante, cómo me relaciono con, con los otros, y que voy a lo mismo, es un cuerpo para producir, ¿no? Debo de verme atractiva para producir. Entonces hay varios temas que estás abordando, ¿no? En, en, en síntesis estamos viendo que para empezar como niñas y con los niños también, pero específicamente hablando con las niñas, somos propiedad de nuestros padres, ¿no? Para empezar, desde ahí ya estamos hablando de una jerarquía de poder donde uno es propietario del otro, en lugar de ser uno guardián del otro, que debería ocurrir de esa manera. Los padres y las madres deben reconocerse como responsables de, no propietarios de sus hijos e hijas. Entonces partimos desde ahí que eso genera un impacto diferenciado, evidente y directo en las niñas y en los niños. Después tenemos el hecho de que se nos imponen ciertos roles y pareciera que en cuanto a nosotras nos llega un, un suceso biológico como la menstruación y que varía grandemente para las niñas, hay niñas que menstruan desde los nueve años, no, no les puedes decir que ya son señoritas. ¿Por qué estas señoritas tienen implicaciones? Significa que ya estás disponible en el mercado, pues. Ya estás disponible como posible productora de hijos e hijas, ¿no? Como ya incubadora abierta. Suena cruel y suena nefasto porque lo es y así es como ha funcionado a través de la historia. Sumado a esto le imponemos a los niños varones que en cuanto ellos tienen cierta edad pasan de ser niños a ser hombres, ¿no? Y este hombre significa a ser seres sexuales, no objetos sexuales. Lo que sí nos pasa a las niñas, al ser adolescentes pasamos a ser objetos sexuales. Ahora, ¿qué pasa cuando lo llevamos más allá? Que incluso siendo niñas, o sea, antes de lo que se considera el inicio de la adolescencia, se imponen ciertas características sexuales. Y digo se imponen porque no van de acuerdo a la edad de las y los infantes. Estas características como vestirles como adultos o adultas y generalmente con tintes o sugerencias incluso sexuales. Es importante hacer hincapié en la diferencia entre la imposición. ¿Van a estar escuchando al panadero con el pan que va pasando? Bueno, una disculpa, no lo puedo detener, pero bueno, seguimos platicando de este tema. Entonces, si llegamos a este punto en el que es, ah, entonces es por cómo se visten. Y es justo lo que acabas de comentar, ¿no? De generar culpa en la niña, en la adolescente, por cómo está vestida, por cómo bailó, por qué ingirió, por con quién se ha relacionado y es culpa de ella por lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pudiéramos ir identificando para poder tener herramientas que eviten la hipersexualización, Yanis? Estaba comentando hace ratito, mucho de lo que he leído cuando se habla de hipersexualización es cuestiones de esta mercantilización de los cuerpos que se empieza a propagar por la cuestión de poner niñas en revistas de moda, el juego que tienen los medios en esta etapa, porque más adelante vamos a hablar de las expresiones artísticas como la música, cómo se nos pinta o se nos dibuja en medios de comunicación, de promover esta imagen de la niña dulce y tierna, que tiene también esta cuestión del verla en la perspectiva de género, porque las mujeres somos la tierra fértil, ¿no? Las mujeres somos la parte que vamos a producir, entonces estas niñas que vienen en la flor de la juventud, que próximamente van a ser mujeres. Entonces, primero es como repensar cómo vemos nosotras a las niñas, nosotros, ¿qué posición tienen las niñas ante lo que nosotros visualizamos como una vida adulta? Entonces, primero es como repensarnos a nosotros porque lo normalizamos mucho. Entonces, la primera invitación es como repensarte a ti, porque mucha gente va a pensar, es que esto ya no pasa. La verdad es que se violan niñas, se violan adolescentes, hay abuso sexual. A lo mejor yo no conozco de primera mano, pero pasa, ¿no? Entonces, la primera es como empezar a repensarnos y dejar de consumir productos, ya sea, porque yo traigo muy presente como la cuestión de la moda, de la estética, productos que promuevan esta hipersexualización de los cuerpos de las niñas, ¿no? Que si bien es cierto, como dices, claro, una tiene pañal, falda, lo que tú quieras, debes de estar segura, pero cuando hablamos de estas mercantilizaciones porque nos mueven como productos, ¿no? Algo que hay que vender. Entonces, entre más lo compren, pues más se va a producir, ¿no? Y dejar de normalizar esto, es una cuestión, creo que lo vamos a ver más adelante con la música, una cuestión cultural que traemos bien arraigada y creo que era una de las preguntas que íbamos a conversar. O sea, no es algo nuevo, no es algo que haya nacido ahorita con los temas de perspectiva de género. O sea, es algo que le traemos desde hace muchísimo tiempo, algo históricamente marcado, en el que las niñas son objetos, ¿no? Y son monedas de cambio y son figuras en el que yo impongo mi poder. ¿Por qué? Porque al momento de yo, persona adulta, hablando generalmente porque sabemos que generalmente son hombres o una figura masculina, yo voy a enseñar a esta niña a que sea mujer, yo voy a presentar a esta niña, yo voy. Entonces, es como muy, muy, muy normalizado. Lo primero que tenemos que hacer es repensarnos y ver qué tanto estamos naturalizando y justificando este tipo de promoción de imagen hipersexualizada en niñas, ¿no? Porque deberían de estar en un espacio seguro, pero la verdad es que no lo están. Ya se comentó. Sí, justo lo que estás diciendo me hizo pensar en un ejemplo muy claro, ¿no? Las quinceañeras y yo siempre, siempre trato de hablar desde mi experiencia propia con el propósito de que ustedes en la audiencia también nos compartan sus experiencias propias porque, por supuesto, mi experiencia no es única ni universal, pero abro la puerta para la conversación. Yo nunca quise quinceañera, ¿no? Me parecía una práctica que no era para mí, que en su momento incluso la llamé absurda y que ahora como adulta y teniendo esta visión y esta perspectiva, más que absurda la considero peligrosa porque yo recordaba siempre sentirme incómoda en las quinceañeras porque no sé si pasa en otros lados del país o nada más en mi pueblo, ahí en Reinoza, Tamaulipas, pero hay este baile de hombres normalmente más grandes de quince años, o sea, ya eran hombres, muchos de ellos adultos de plano, bailando sexualmente o sugerente, ¿no? Y yo siempre me sentía incomodísima, ¿no? No me gustaba estar cerca de eso porque todavía es como que, ¡ay, las amigas de la quinceañera, acérquense! Es como, tenemos quince años, señora, ¿no? Porque eran las mismas señoras las que nos decían que fuéramos como, como eso ya era algo que debíamos anhelar, que debíamos de querer. Entonces es muy interesante como, ahora es más explícito, pero no es que antes no pasara, porque los chambelanes ahí estaban y el propósito era que quedara bien claro que, pues, una es para quince chambelanes, ¿no? Entonces ya es como, es muy interesante ver esa dinámica y que podemos ver repetida en otras áreas y justo es el tema que vamos a abordar ahorita, de dónde vemos esta hipersexualización, precisamente para que este cuestionamiento que estamos comenzando a hacer pueda transformarse en la identificación precisa de estos productos, de estas series, de estas películas, de estos libros, porque tenemos que tener bien en claro que esto no discrimina un género musical o un género de libros o un tipo de series, pasen todos lados. Entonces no vamos a poder decirles, ¡ah, pues no vean, no sé, este canal! Porque en este canal sucede, sucede en todos los canales, en absolutamente todos los canales. Y que recordemos, claro, que somos nosotros los adultos y las adultas las que hipersexualizamos a las niñas, no son las niñas, no son las adolescentes, o sea, porque luego volvemos a la cuestión de la culpa, ¿no? Y es una culpa que nosotras sentimos, hablar con nosotras porque soy mujer y me identifico como mujer, nosotras sentimos, pero porque alguien nos está cosificando, nos está objetivizando y nos está poniendo en tela de producto y nos está diciendo que tú, tú, niña, te voy a educar para que al rato seas la mujer de alguien, ¿no? Y la cuestión de la estética, que es algo también muy mercantil, la cuestión de la estética, del verte atractiva, del verte bien, desde que chiquita te vayas enseñando a ser muy guapa, a ser esto y lo otro, que no tiene nada de malo de ser guapa si es tu decisión quererte arreglar, pero que desde chiquita nos van formando así, ¿no? Porque es una preparación para la mujer que quieren ver mañana. Entonces, desde chiquita te están viendo y somos nosotras y nosotros los adultos los que les damos esa construcción a las niñas y a las adolescentes. Eso es algo que también tenemos que tener bien en claro porque después también queremos como relegar ciertas responsabilidades, sobre todo cuando ya están las chavas, en la adolescencia, que me toca mucho que dicen, es que antes cuando era niña no era así y yo, es que ahorita ya es una adolescente. Es que esta niña tiene estas ideas y como habla con muchos muchachos, es que anda con la hormona todo lo que hay. Y yo, no, o sea, simplemente pues está relacionándose con los demás. Pero lo que tú le vayas enseñando desde chiquita desde niña a cómo crees tú que debe ser esa mujer, es lo que va a ir aprendiendo este chavo. Pero luego llega este choque intergeneracional y con su segunda socialización, que es cuando ya ve a los pares que dice, ay, oye, pues tampoco es como decir en mi casa. Oye, pues no necesariamente tengo que crecer para casarme o no necesariamente tengo que crecer para ser mamá. Entonces, hay que recordar que somos nosotros los adultos los que damos esta connotación a las niñas y a las adolescentes y que nos afecte nuestra edad adulta, a las mujeres, cómo vamos construyendo ese cuerpo sexualizado como producto para el otro. Porque tampoco estamos hablando del disfrute de nuestra sexualidad íntima, ¿no? Entonces, cómo mi cuerpo se debe al otro, al demás y tengo que tener cierta figura, y tengo que usar ciertos colores y tengo que pensar de esta manera. Entonces, recordar que es de nuestra adultez hacia ellos y volvemos a ponerlos en esta etapa o en esta parte subestimada porque nosotros los adultos sabemos más que los niños y las niñas. Entonces, esta parte de darle voz a ellas y a ellos es también algo bien importante para tratar de reconfigurar la construcción que les damos a ellas sobre su cuerpo y sobre su persona. Es muy importante todo lo que estás comentando y precisamente es tarea de las y los adultos de identificar estas cuestiones y cambiarlas. Hasta ahorita hemos hablado de niñas y adolescentes hipersexualizadas, ¿no? Y lo podemos ver en comerciales, lo podemos ver incluso en comerciales de juguetes, ¿no? A nosotras, tú te acordarás, Yanis, de estos comerciales de juguetes donde a las niñas normalmente eran cuestiones de maquillaje, uñas, ¿no? Ropa, cabello. El hecho de tener que verte de cierta manera no viene, ya que somos adultos y tenemos que trabajar y arréglate y verte. Viene desde tan pequeñas que hasta hay maquillaje, o sea, de fantasía, y así lo llaman, maquillaje de fantasía, para que las niñas jueguen con ello. Ahora, hay que diferenciar, no porque a una niña o a un niño le llame la atención el maquillaje que usa su mamá o sus primos, primas, ¿no? Y lo utilice y juegue con él artísticamente y en expresión de su personalidad, significa que está siendo sexualizada, ¿no? Hay que diferenciar eso de utilizarlo de cierta manera para verse atractiva normalmente hacia un hombre por lo general adulto o bien ya adolescente o en ejercicio de su sexualidad, ¿no? Incluso cuando se es una niña. Y al mismo tiempo que le decimos al niño que sea un machito, que tenga muchas novias y que él las puede todas, ¿no? Entonces, por un lado estamos creando a un violentador y por el otro estamos dándole todo a las niñas para ser víctimas y se justifique la violencia en contra de ellas a la vez que se les culpa a ellas de esa violencia. Entonces, de verdad, por donde lo vean está mal y es muy importante, ya ha establecido la base que acaba de decir Janice sobre el entendimiento de qué es lo que las y los adolescentes necesitan, las y los niños requieren, desean, quieren expresar y lo que nosotros y nosotras como adultas estamos imponiendo. Es importante también hacer como este paréntesis de dejar de estar culpando solo a la mamá de las cosas, ¿eh? Porque es algo que vemos mucho en Facebook, de que no es que la mamá mira como la maquilla. O sea, sí, pero la mamá en sí ya es víctima. Ella debió haber pasado por lo mismo y entendió, porque esta sociedad, y a eso va la hipersexualización, que al hipersexualizarnos, a ser atractiva sexualmente, tenemos éxito social o incluso profesional. Y eso, por supuesto, el éxito, claro que toda madre va a querer para sus hijos e hijas. Entonces, mientras tengamos esta sociedad de hipersexualización, en general, las niñas y adolescentes van a ser las principales afectadas y a las que van a empujar hacia la mayor vulnerabilidad. Pero esta hipersexualización es hacia todas las mujeres. Todas. Y se interseccionan diferentes cuestiones. Por ejemplo, a las mujeres racializarlas hipersexualizan en un sentido diferente. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Nos vamos a concentrar esto en generalidades, porque si no, no nos alcanza la vida, la verdad, porque es un tema muy, muy extenso. Como tú dices, no es culpabilizar tampoco, la norma recordemos que todas y todos vivimos en este sistema que es patriarcal, que tiene esta mentalidad de una masculinidad hegemónica, que fue algo que se nos fue enseñando. Y la verdad es que nadie nacimos tampoco sabiendo cómo repensarnos, ni cómo pensarnos, no nos vemos como que cuando nos vamos creciendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Es que si yo ya tengo la información, si yo ahorita estoy escuchando este espacio y me estoy dando cuenta que en mi casa pasa esto, empiece a mover mis engrames. ¿No? Porque, digo, está normalizado. Pero el hecho de que esté normalizado no quiere decir que esté bien. Entonces, es decir, es algo bien importante. Totalmente. Entonces, con esto en mente, vamos a ir explorando cómo, así concretamente con ejemplos, se nos ha hipersexualizado. Vamos a empezar con las mujeres adultas, que es lo menos sensible y no porque no sea importante, sino porque ya cuando hablamos de niños y adolescentes nos estamos enfrentando al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a empezar con la hipersexualización de las adultas. El hecho de que a las mujeres se nos pongan estándares absurdos, occidentalizados, colonizadores y de plano o imposibles, a menos que tengas un poder adquisitivo muy alto, ¿no? De cómo debemos vernos, ya hay una hipersexualización de nuestros cuerpos. Porque constantemente, en todo momento, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, mientras somos madres y trabajadoras, mientras estamos en la calle y estamos en la casa, tenemos que estar sexualmente disponibles y ser agradables al ojo masculino. Lo podemos ver en casos bien concretos, como vayan a cualquier oxo, a cualquier hora, cualquier día de la semana y a la altura de la vista de niños de entre 6 y 9 años, va a haber periódicos con la nota roja, con una violencia extrema contra hombres y mujeres y una imagen a todo color con una imprenta que, mis respetos a la imprenta, que logra tener esa calidad en los colores, nada más en ese pedacito, donde hay una mujer precisamente hipersexualizada, con el propósito de captar el ojo masculino, normalmente fuertemente editada, pero de por sí ya con esta imposición de cómo se debe ver una mujer. Por lo regular va a estar con poca ropa o de plano desnuda y en posiciones sugerentes o sexualmente sugerentes. Entonces, para empezar eso ya es violencia contra niños y niñas, porque es una imagen prácticamente pornográfica que no es adecuado a la edad de, pero a nosotras como mujeres en general es violencia simbólica, mediática y sistemática porque ocurre en todos lados, hasta en el norte hemos visto este tipo de imágenes más o menos explícitas, pero que al final se trata de dejar en claro cuál es nuestra posición como mujeres en la sociedad, ser objeto sexual para el ojo masculino y el placer masculino. Entonces, de eso va la hipersexualización de las mujeres adultas. Si esto lo vamos trasladando hacia las adolescentes, vamos escuchando cosas como que legalicen a las de trece. Para empezar, una persona no se legaliza, entonces ya desde ahí está la perspectiva de que las mujeres somos objetos. Y segundo, trece años es una niña, ¿no? Un adolescente quizás, dependiendo de su desarrollo cognitivo, de personalidad y de biológica, fisiológica, etcétera. Y aún así eso no importa, ¿no? Entonces, está esta discusión, Yanis, y quisiera como abordarlo contigo. ¿Crees que esto es algo como un fenómeno meramente reciente o solamente es una expresión más de algo que tiene una historia? Es como esta segunda parte, ¿es una expresión de algo que tiene una historia? O sea, lo único que nos ponen con la cuestión, porque también es un número arbitrario decir que los 18 ya somos legales, no es que seamos legales, sino que podemos votar, somos ciudadanos ya más formalmente. Es algo que ha estado de toda la vida, o sea, si tú te acuerdas, y vamos a lo mismo que está bien normalizado, porque cuando platicamos de estos temas, hablamos, por ejemplo, de la época de la Revolución, que era muy común que los generales se casaran con chavitas de 13 años, el señor de 23 años, gente de 40 años, pero como tenían cierto poder, pues escogían a la chavita que querían y se la llevaban, entonces muchos dicen, ay, si mi abuela era de esas que tenía 10 años menos que mi abuelo y no la ven quejándose, no, no diste tú cuando le tocó a ella relacionarse con un, actualmente, con un señor 20 años más grande que ella, no, este, y está bien normalizado, es que a mi abuela se la robaron, es que, y pensamos que por eso está bien, y una cosa es que sea común, porque tampoco es como que la norma para decir normal, una cosa es que sea que haya sido común y otra cosa es que esté bien, entonces no es nuevo, no es algo que hemos estado hablando ahorita con las perspectivas de género, se habla más porque también dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes que relativamente es nuevo también porque no siempre los niños y niñas tuvieron su posición como sujetos de derechos y sujetas de derechos, este, pero es algo que tenemos desde hace mucho, o sea, me había, en un curso que también estuve hecho con, con, hace una asociación que también me comentaste hace rato, este, me platicaban que incluso también en la época de los nazis era muy común que los soldados, o sea, nomás por decir como una época, pero es algo que ha pasado toda la vida, toda la vida, bueno, por así decirlo, ahora no me consta de millones de años, pero es algo bien normal, entonces como le pasó a mi abuela y yo la veo ahorita que es una mujer, pues, ya de la tercera edad que no sé qué, pero realmente no sabes cómo fue su experiencia y su vivencia cuando era una niña, cuando era un adolescente que se la robaron de su casa y ay, qué bonito es que la robaron, es bien bonito que te roben, este, entonces está bien normalizado y no es nuevo, es algo que traemos como una carga histórica. Definitivamente no es nuevo, lo podemos ver por ejemplo en la nobleza, ¿no? En la nobleza monárquica o en los regímenes monárquicos donde las mujeres cumplían este rol de productoras desde tan jóvenes o las prometían tan jóvenes como de, desde que nacían, ¿no? Pero que ya había una boda tan pronto como llegara la menstruación y solo estaban esperando ese momento y como ya lo establecimos puede ser tan joven como de nueve años. Entonces sí, sí es importante hacer esa distinción, esto no es nuevo, no es, es que en estas épocas o es que con el internet o es que con las redes sociales solo cambió el medio y gracias a este medio por supuesto que hay mucha más vulnerabilidad pero también hay muchísimas más voces denunciándolo. Entonces sí, sí dejar eso bien claro, la hipersexualización de niñas y adolescentes y de las mujeres en general pero en específico de niñas y adolescentes no es nuevo y está bien arraigado en nuestra cultura. Es importante señalar que no porque sea tan común sea normal o bueno como lo acaba de decir Yanes. En específico con este ejemplo que les doy de la monarquía es verdad que esta práctica de que fueran tan jóvenes no se daba en el pueblo común o en sí o en los súbditos no me gustan esas palabras pero usándolas dentro del régimen no era tan común de hecho incluso el matrimonio no era tan común ¿no? Estas prácticas se fueron arraigando posteriormente a través de la religión y es muy importante como poner esta semillita vamos a repensar qué nos dicen las leyes qué nos dicen las leyes jurídicas qué nos han dicho las normas familiares y religiosas ¿no? y comunitarias de qué, cómo y cuándo se deben hacer las cosas esto lo pongo para que en otra sesión cuando platiquemos de temas más delicados como el matrimonio infantil tengamos ya un poquito de contexto y lo vayamos relacionando con todo esto porque créanme va junto con pegado entonces tenemos este 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 paradigma o este esta verdad de que es histórico ahora ¿dónde lo podemos ver hoy en día? así en ejemplos concretos yo les vengo a dar uno así gratis que es este comercial de ya ni siquiera sé de qué era ¿no? pero el eslogan es era innocence is sexy la inocencia es sexy ¿no? y es la imagen de una niña con maquillaje cabello secado a secadora y trae cierta ropa pues no necesariamente apropiada pues yo diría para nadie la verdad no parece muy práctica pero el punto es hasta trae su oso de peluche entonces que está fuertemente asociado a ser una niña a ser niña menor de edad pequeña ¿no? menor de 12 años incluso pero ya le está dando este sexy playeritas que dicen sexy eh otro ejemplo bien claro y se acordarán ay me disculpan con la onda de las marcas que no le sé muy bien a eso pero es el coqueta y audaz ¿quién es la coqueta y quién es el audaz? ¿no? porque había una diferenciación de género con los personajes de esta marca no era la niña coqueta y audaz ¿no? eran ella era la coqueta y el niño era la audaz ¿y qué significa eso? ¿y qué significa eso en nuestra sociedad? ¿qué es ser coqueta? ¿y qué es ser audaz? ambos tienen una carga sexual ambos roles tienen una carga sexual pero uno es de perseguidor y la otra es de perseguida ¿no? tú Yanis ¿qué has ubicado respecto a esto? en algo que creo que pasó no me acuerdo como a principios del año pasado o a mediados del año pasado que eran pos muy comunes de las chavas niñas que estaban cumpliendo sus 12 años y se tomaban fotos con los globos los grandotes pero también no como niñas de 11 o 12 años sino con una vestimenta que se tipifica como para chavas o para mujeres ¿no? donde las sexualizan es como el hecho de que ya tengo una falda no quiere decir que estoy buscando sexo pero la idea de vestirlas así es sexualizarlas y objetivizarlas ¿no? entonces salen las chavitas con de hecho sí se ven muchísimo más muchísimo más grandes de la edad que estaban cumpliendo y vienen este argumento que estamos haciendo de legalizan a las de 11 12 13 14 las edades que se les ocurra abusar sexualmente de ellas ¿no? este y era y era un post muy común y lo vi con mucha gente que es allegada mía que yo tenía en mi face que por un lado estaba también las chavas que decían ay quisiera verme como ella porque es atractiva porque es bonita porque llama la atención porque es deseada porque es deseada y por el otro lado están los chavos que las quieren legalizar porque quieren tener relaciones con ellas o sea la idea de legalizar a los chavos es porque quiero que se me permitan tener una relación sexual con ese chavo o esa niña ¿no? y era algo bien común o sea estuvieron varios meses ese tipo de cosas y salían más y salían más que ya no era una onda de disfrutar mi cumpleaños sino que los demás estaban disfrutando de mi cuerpo y es que también las redes sociales permiten esta onda de que por ser deseada tienes éxito ¿no? entonces si cumples con ciertos roles tienes más éxito y para las mujeres ese rol es ser un objeto sexual ahora también es todo el concepto no es por traer tacones no es por traer falda no es por pintarte no es por el cabello es todo el conjunto y todo el concepto que estás tratando de expresar y que estás tratando de vender y vender para quién quién lo compra quién lo consume y quién lo disfruta ¿no? al final el producto eres tú y ahora esto es sin satanizar la sexualidad ¿eh? habrá quien en todo su derecho quiere expresarse sexualmente y estará por supuesto en su derecho y puede ser una forma que incluso a esa persona en específico le parece gratificante a esa mujer en específico le parece gratificante y la verdad es que una vez que son personas adultas autónomas tenemos que respetar esa autonomía pero hablando específicamente de adolescentes tampoco es para que nosotros y nosotras como adultas queramos imponerle como esta asexualidad a los adolescentes y a las adolescentes por supuesto que van a comenzar a expresarse sexualmente y van a comenzar a relacionarse sexualmente de diferentes maneras pero siempre tiene que ser acorde a su edad y donde no hay un desbalance de poder que eso es a lo que vamos o sea precisamente en el ejemplo que estás dando hay un desbalance de poder entonces ¿qué podemos hacer para identificar estas cosas? uno si por alguna razón están diciendo que ser menor de edad es atractivo super alerta roja ahí les encargo a los ángeles azules que reconsideren sus letras que solamente va a ser para ser consumidas sexualmente que crean o practican o se expresan sexualmente a pesar de estar muy pequeños o pequeñas de edad creo que son los focos rojos más evidentes ¿habrá algo que se me está escapando? y recordar esta parte de la de esta infantilización de las mujeres que comentábamos también dicen es que ella tiene 18 años pero tú tienes 26 este hay una diferencia y es y es esa diferencia de poder tanto de edad y de lo que tú quieras hay una diferencia ¿no? entonces creo que damos también ese primero está la hipersexualizamos a la niña para que sea la mujercita y luego la mujer la infantilizamos para que sea la niña porque le vamos a neutralizar ese poder vamos a neutralizarla en empoderamiento está en ese punto medio y que bueno es lo mismo es para objetivizarnos a a nosotras pero yo creo que esos puntos que dijiste son como que si ves que tu compa está diciendo legalicen a las de que tú quieres que sean ilegal no te voy a decir que lo borres del face pero mantente ahí como recomienda leer al CESADE a los cursos de reflexión de masculinidad porque grave la situación y no estamos jugando o sea yo misma me he enfrentado a mis propios amigos a los que quiero mucho adoro considero mis hermanos y son prácticas problemáticas abusivas y depredadoras y con esto que es lo que que es lo que queremos como abrir las puertas porque este episodio es para abrir las puertas porque esto da para mucho verdad en esta parte en esta parte específica de la infantilización de las mujeres es específicamente las mujeres y eso sí hay que dejarlo en claro la infantilización no ocurre hacia los hombres adultos se podrán comportar como niños y se podrá justificar que se comporte como niños pero no se les pide que actúen o se vean como niños para ser objetos sexuales cosa que a las mujeres sí vete joven tienes que verte más joven tenerle miedo al número de tu cumpleaños poner velita de signo de interrogación porque qué miedo y la el crucificar a la vejez no o sea que la vejez es algo que nadie quiere tener que nadie quiere vivir a lo que le tenemos miedo asco repugnancia y queremos rechazarlo va de la mano con infantilizarnos a las mujeres para que nosotras no podamos tomar decisiones por nosotras mismas no podamos usar nuestra voz y hay casos tan evidentes ahí les va a Monterrey ahí les va en estos últimos 10 minutos para que ahora sí que se vayan a ver la tele con un chorro de culpa porque prendan la tele cualquier día de la semana en algún canal aquí del área metropolitana y vas a tener a mujeres adultas vestidas de niñas vestidas de muñecas y los que están en las butacas no son niños son los papás de los niños consumiendo sexualmente a las mujeres adultas vestidas como niñas con el propósito de ser objeto sexual y por más que queramos decir que no esa es la realidad poner las pestañas hiper largas eso o sea perdón quien las tenga pues normal tipo X pero la gran mayoría de las mujeres y de las personas adultas no tenemos las pestañas super largas quienes tienen las pestañas super largas son los niños y las niñas específicamente las niñas a las que ubicamos para que nos veamos como muñecas que está muy relacionada con esta experiencia infantil entonces todo esto que estamos diciendo la hiper sexualización de mujeres de adolescentes y de niñas el imponer que los niños varones sean seres sexuales desde muy jóvenes yo nunca he entendido por ejemplo niños de 6 años poniéndose debajo de las escaleras para verle los calzones a las niñas de dónde lo aprendieron de dónde lo sacaron y es preocupante que tanto niños estén actuando de esa manera como las niñas estén viviendo esas experiencias de abuso y de violencia sexual es violencia sexual contra todos porque porque se les está imponiendo cómo actuar cómo relacionarse de maneras que no están adecuadas a su edad donde no se están expresando correctamente en el sentido que no se les permite expresarse y finalmente donde decimos sexo igual éxito y tenemos estas frases del sexo vende o todos o todo es sexo excepto el sexo el sexo es poder entonces para nosotras está limitado o sea sé sexual pero hasta donde yo te diga hasta donde a mí me sea agradable hasta donde a mí me sea estético y esta parte que te comentábamos una hipersexualización y una infantilización en la que nosotras quedamos neutralizadas nuestro desarrollo nuestra autoestima nuestro imaginario de quienes somos nosotros quedamos neutralizadas en esta parte y puede molestar pero es que es de ponerte a pensar ¿por qué quieren que nos legalicen cuando seamos jóvenes? ¿por qué nos hacen crecer más rápido a las mujeres? ¿por qué nosotras tenemos que aprender más pronto a ser mamás? ¿por qué esto lo otro no? entonces eso también es como algo que nos debemos de llevar a pensar ¿por qué? ¿por qué nos neutralizan? ¿por qué quedamos en medio de estas dos coyunturas? había una ya para terminar creo que mi participación ¿puedes poner las imágenes que te pasé? claro le he platicado a Caro que justo me quedó antes de la transmisión me salió una publicación de unos como escenas de los Simpson donde Homero lleva a Lisa a una como tienda de una boutique es la que habla de la parte de la mercantilización de los cuerpos de las niñas y ahorita me lo voy platicando lo que lo pone ya está puesto ah perdón es que no lo oí y le dice bueno vamos a comprarte algo para para mi hijita si quieres cambiarle y empieza a ver Homero que la ropa que venden en esa boutique para niñas eran así como bikinis minifaldas ¿le puedes dar a la que sigue? sí dale dale este cosas así como muy sugestivos muy sugerentes perdón lo de twerking girl que una persona niña que haga twerking dale por favor y se enoja ¿no? se enoja por lo que está pasando y dice mira es que aquí está la nueva línea no me acuerdo qué palabras le pone verles a la siguiente y Homero se enoja de hecho agarra creo que un bikini a la siguiente se enoja y dice mi hija no es un objeto sexual es un objeto de derecho es una niña tierra es una niña dulce creo que le dice niña dulce y que merece respeto porque era lo que le estaba hablando esta parte de que se produce o sea que produce que las niñas estén con cuerpos sexys que las niñas sean sexys que lo inocente sea sexy como lo que nos mencionaba Karo este y es lo que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana en la tele en los comercios en con nuestras amigas es que ay mira que padre es que mira como la vestiste o sea no tiene nada de malo como la vestiste sino la connotación que se le da a esa vestimenta lo comentaba una chica este que nos puso en el face dice un ejemplo de todas las personas que se vieron atraídas por la película de Lolita y la Lolita también es todo un tema la 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 Lolita y es si si te sentiste atraído por la película de Lolita o sea no entendiste la película de Lolita compadre déjame te digo que eres un pedófilo en potencia entonces pues eso es nada más como vamos a escuchar que es lo que pasa no no hay que cerrarnos de que es que yo no lo he vivido compa no es que tú no lo hayas vivido es que está pasando este entonces pues yo creo que ya voy a terminar con mi mi intervención muchas gracias no me voy a ir nada más te agradezco el haberme este invitado y espero que que nos haya servido tanto a nosotras para seguir reflexionando porque eso es un trabajo constante este ver también nuestros propios como prejuicios o nuestros propios candados mentales este que al estarnos en conversación nos vamos como moviendo y espero que también haya podido mover a alguien porfa no piden que legalicen a las menores de edad por favor definitivamente y esto da para más créanme que vamos a seguir platicando de estos temas son temas controversiales son temas delicados agradezco mucho su discreción y su participación en este en este espacio corto pero el objetivo era precisamente abrir las puertas coméntenlo este tema coméntenlo con sus compañeras con sus compañeros con las mamás de sus o su círculo de mamás con su círculo de papás en las carnes asadas comiencen a hablar de este tema tenemos que estar conscientes de en qué mundo vivimos y a qué le estamos dando nuestro tiempo nuestro dinero y este este poder les estamos dando poder para seguir diciéndonos cómo debemos actuar y en específico para nuestros niños y niñas por eso es tan importante la educación sexual integral por eso es tan importante que la educación sea laica y científica ¿por qué? porque eventualmente si cerramos estas estas pues ahora sí que esta apertura si la cerramos esta apertura de conocer y saber más de entender en qué mundo vivimos y obtener herramientas para enfrentarlo si lo cerramos a las meras familias que fueron educadas ya desde esta cerradura o desde esta visión que normaliza y promueve incluso la sexualización y presexualización de niños y niñas vamos a seguir teniendo los problemas de abuso sexual infantil y de violencia sexual constantemente un ejemplo muy claro de cómo ni la ley está de acuerdo ni la sociedad parece entenderlo tenemos niñas adolescentes de 15 16 años siendo madres a las que ni siquiera pueden aplicar para los apoyos de jefas de familia porque es desde los 17 años entonces ellas ya son madres ellas ya fueron sexualizadas y muy probablemente por la edad y las condiciones porque tristemente tenemos ese dato donde la gran gran mayoría de los padres son mayores de edad tuvieron o sufrieron de violencia sexual y ni siquiera se va a poder reconocer entonces es muy importante que nosotros nosotras como adultas seamos capaces de identificar que esta hipersexualización de las mujeres adultas le está mandando un mensaje a las niñas de que así deben ser y entre más pronto mejor la sexualización de las adolescentes las pone en gran riesgo y a las niñas se les está educando para que sean estas víctimas dóciles y culpables de su propia violencia dinos Yanis luego se justifican de que ay es que ella ya está casada tiene 15 años es que ella ya es mamá sigue siendo sujeta de protección y de derecho o sea como si el haber sido sexualmente activa vamos a suponer que fue simplemente ser sexualmente activa y una mala planeación familiar vamos a suponer eso que es en el menor de los casos suponiendo eso es un castigo el haber sido sexualmente activa es un castigo y pierde sus derechos de adolescente y pierde sus derechos de menor de edad pierde la protección simplemente porque es madre cuando sabemos que en muchos de estos casos el padre es una persona un hombre mayor de edad que por supuesto esto acarrea una serie de poder que fue impuesto en contra de esta adolescente entonces todo va relacionado y espero que esta audiencia haya podido comenzar a explorar estos temas y muchísimas gracias Janice por tu tiempo vamos a seguir platicándolo te considero mi amiga mi compañera y sé que vamos a poder seguir abordando estos temas para que la ciudadanía vaya observando el interés genuino que tiene el servicio público en San Pedro para evitar en toda la medida que se pueda la violencia de género y la violencia contra niños niñas y adolescentes muchísimas gracias Janice me voy a despedir de la audiencia no te vayas quédate aquí conmigo muchas gracias no de nada muy bien pues muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en esta sesión sé que es un tema difícil por favor síganos poniendo sus comentarios pónganos sus dudas muchísimas gracias por acompañarme y las veo la próxima semana para seguir hablando de temas muy muy importantes y de cómo podemos seguir avanzando hacia la sociedad justa igualitaria que todos y todas merecemos muchísimas gracias nos vemos la próxima semana